¡Por favor, escucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Por favor, escucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Por favor, escucha! ¡Estamos en tu lucha! Reiterados la bienvenida al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan, ¡bienvenidos en esta importante ceremonia Sembrando Vida! ¡Por favor, escucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Venidos! Gracias. 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 Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Saludos. Saludos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.